Acá están, porque hay que saber ser agradecidos en la vida, hay que saber decir gracias, cuando muchas veces reclamamos, muchas veces pedimos, hay que también tener la virtud de ser agradecidos. Sin vueltas, acá están las dos personas que nos han posibilitado vivir este día, que dejen de lado que uno está a cargo de la Intendencia, déjenlo de lado. Este es un día enorme para todos los uruguayenses. Estamos en condiciones de llamar a licitación para la mesa norte, la reparación de la sur, que es un compromiso que habíamos asumido públicamente allá por el mes de diciembre, pocos días de haber asumido, cuando llegamos y vimos una situación muy triste que se tiene en Uruguay y una gran frustración de los vecinos que con justa razón no nos creían. de la obra, porque se había permitido durante muchos años. Entonces, en silencio y sin generar la falsa expectativa, nos pusimos a trabajar y hoy estamos coronando con este llamado a licitación, que son por 230 millones de pesos, esta obra. Pero han sido escuchados todos los vecinos que han luchado por años por la defensa costera norte. Recién también venimos de allí, ha estado el ministro con su funcionario, el gobernador con su ministro y nosotros queremos decir gracias porque esta es una gigantesca obra que se hará en Concepción del Uruguay y que en definitiva va a responder a un viejo reclamo de muchos vecinos que este año no más, que este año tuvieron que salir dos veces de sus hogares y que hace una semana estuvieron a 12 centímetros de comenzar a ser evacuados. Tenemos que terminar los proyectos ejecutivos y tenemos que arrancar con las plantas de saneamiento de Guayaguaychú, de Colón, de Concepción del Uruguay y de Concordia. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer como también vamos a encarar rápidamente las obras del barrio de la Concepción. Donde más hace falta que esté el Estado presente. Donde hay que hacer las conexiones domiciliarias de las cloacas, de la bocotable. Hay que iluminar, hay que trasladar a 30 familias a un lugar mejor, a una casa más digna. Tenemos muchísimas cosas para hacer. Esto recién empieza. Y vamos a tener éxito si por fin los argentinos nos decidimos a ponernos todos una sola camiseta. La de la Selección Nacional. Y trabajar como un equipo. Como un equipo de más de 40 millones de argentinos que tiran para el mismo lado. Esa es la convocatoria del Presidente. Y yo entiendo y confío que esa convocatoria ha sido bien recibida por el Gobernador y por todos los intendentes de esta maravillosa... La posibilidad de diálogo horizontal, que no es un detalle menor, cuando lo que buscamos es el beneficio de todos los ciudadanos. Ellos son los beneficiados de este día. Yo, la verdad, este es uno de los días más lindos de nuestra vida porque después de haber sufrido tantos años con los embates del agua, por año por ahí venían dos o tres veces las inundaciones, nuestros padres se habían ido del barrio porque de tantas inundaciones que tenían, bueno, se habían cansado y se fueron para otros barrios. Bueno, la verdad que el día de hoy muchos vecinos, muchos vecinos están felices con esta noticia de que se va a realizar esta tan esperada obra. La verdad que hoy es un día para mí glorioso, importante y a menos de un año haber asumido, haber podido lograr este gran anhelo y este gran sueño que era la firma del proyecto de la Defensa Norte para un barrio tan querido y en el cual vengo colaborando hace tantos años. La verdad que es un sueño cumplido. Y ver a mi gobierno nacional tomando el toro por las astas, llevando adelante esto, impulsando y dándole a la gente respuesta inmediata, concreta, con fecha, con nombre y apellido, como dijo el intendente también, que también ha sido muy generoso en esta gestión y en esta articulación, la verdad que es un día feliz, lo esperamos mucho tiempo. Y esto es de los vecinos, es el compromiso de ellos que se ha renovado porque ellos han juntado fuerzas cada vez que han tenido que pasar por la tremenda situación de una inundación. Estamos muy emocionados, felices. Para mí no hay protocolo, estoy feliz, ¿qué quiere que diga? ¿Qué no voy a gritar? Por supuesto, grito, salto, estoy contenta, lloro, pero es la felicidad, es la felicidad. Y esto hoy comienza, porque hasta que la obra no esté terminada, nos vamos a parar, no se para. Ahora hay que hacer una buena comisión de seguimiento, muy abierta para que todos participen y se haga un buen seguimiento de esta obra, porque cuando arranque y después hacer un seguimiento para que esto se concluya también. Así que bueno, felices.